En el programa radial Administración al Día, el Secretario de Hacienda explica en detalle las medidas en materia de reactivación económica. Un saludo muy especial para toda la comunidad angostureña. Mi nombre es Pedro Muñoz y para mí es un placer estar con ustedes a esta hora. Desde la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía del Dr. Lebole Jesús Gutiérrez González, Angostura, un nuevo comienzo para el progreso del día de hoy. Un programa muy especial precisamente con el Secretario de Hacienda para hablar de temas muy importantes referentes al acuerdo número 001 que se aprobó recientemente en el Honorable Consejo Municipal el cual dice que por medio del cual se adoptan medidas en materia de reactivación económica y se dictan otras disposiciones. Nicolás, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes y un saludo a la comunidad angostureña. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias. Muy buenas tardes para toda la comunidad en general que nos escucha. Lo primero pues darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá y a nuestro alcalde Gregorio Jesús Gutiérrez González por la oportunidad, un nuevo comienzo para el progreso. Como lo decía desde el inicio, Pedro, hoy estamos acá para contarle a la comunidad y en tema específico a los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio e Impuesto Predial Rural y Urbano. Se presentó un proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal el cual consiste en la, o está basado en la reactivación económica que ha sufrido nuestro territorio a causa de la pandemia COVID-19. Dicho proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, por el apoyo de todos los concejales y ya quedó facultado el señor alcalde para conceder estos beneficios a los contribuyentes. Es un proyecto de acuerdo muy ambicioso y tiene muy buenos beneficios para todos. Entonces, yo creo que es el momento para que empecemos a ponernos al día con nuestro impuesto y a aplicar, o más bien a aprovechar este beneficio que nos están dando, Pedro. Bueno, entonces arrancamos con un primer incentivo a la formalización. ¿De qué se trata, Nicolás? Bueno, este incentivo a la formalización, Pedro, consiste en otorgar una exención del 50% del impuesto de Industria y Comercio y su complementario a vistos y tableros por un término de un año. A aquellas personas que acrediten estar desarrollando una actividad de explotación económica por lo menos desde el 1 de enero del 2020 y que realicen por primera vez su registro mercantil, así como los demás trámites necesarios para su formalización. Es decir, todas aquellas personas que vayan a formalizar empresa, microempresa en nuestro territorio van a tener una exención del 50% del impuesto. Esto con el fin de darles ese apoyo o ese empuje de arrancar creando empresa o microempresa, una actividad económica. Entonces, es un muy buen incentivo para formalizarse como tal, ya para temas de formularios, para temas de ampliar más la información, dudas, pues se pueden acercar a la oficina Secretaría de Hacienda y así con gusto los atenderemos con el teléfono 864-5161-1101. Bueno, entonces, hay otros beneficios adicionales en este acuerdo municipal 001, como usted lo mencionaba, fue aprobado por unanimidad del Consejo Municipal y ya pues estamos en el tema publicitario para que la comunidad obviamente se acoja a hacer un plato de descuentos y continuamos entonces con otro importante que es el incentivo para la generación de empleo. Sí, Pedro, muy importante es. Entonces, aparte de incentivo a la formalización de los nuevos contribuyentes, también estamos dando un incentivo para la generación de empleo. Repito que esto es basado en la reactivación económica de nuestro territorio. ¿Ese incentivo en qué consiste? En otorgar una exención del 100% del impuesto de industria y comercio y su complementario a avisos y tableros, igual que un 100% del impuesto predial rural y urbano, hasta por el término de 10 años, a los empresarios que cumplan con unas condiciones específicas que tiene el acuerdo. Las condiciones específicas son que se establezcan por primera vez sus establecimientos dedicados a la producción, o transformación de mercancías en la jurisdicción del municipio de Angostura, que cumplan con todos los trámites y adquieran todas las licencias y permisos que sean necesarias para su operación, con arreglo a la normatividad vigente, que por lo menos el 90% de los trabajadores que contraten residan en el municipio de Angostura con antelación no menor a dos años previos a la fecha de su contratación, que anualmente, durante el tiempo que dure la exención, presenten ante la Secretaría de Hacienda Municipal, copia de la nómina de la empresa, donde consta que el número de trabajadores contratados corresponde al menos del 90%. ¿Eso con qué fin? Con el fin de generar empleo y ayudar a la reactivación económica. Entonces, es muy importante también, y es un acuerdo muy ambicioso, diría yo, porque vamos a atraer nuevos empresarios, más bien estamos dando la oportunidad para que nuevos empresarios, pues, se asienten en nuestro territorio. Sí, recordemos entonces esos incentivos para generación de empleo, cualquier duda de inquietud, como lo mencioné anteriormente, nuestro Secretario de Hacienda se acerca precisamente a nuestro Palacio Municipal de Gobierno, aquí en el primer piso, entrando, y o también puede consultar a través de su teléfono celular, si tiene conexión a internet, nuestra página web, www.angustura.gov.co, usted entra a Google, y de una de sus alcaldías de Angustura, le aparecen inmediatamente las redes sociales, y nuestro sitio web, ahí está colgado ya el acuerdo número 001, del 16 de febrero de 2021, para que usted se empapen bien de esos temas, y aproveche esos importantes descuentos. Vamos a otro que me parece muy, muy importante, que tiene que ver con esas compras locales. Claro que sí, Pedro. Compras locales, es también otro artículo que trae este acuerdo municipal, y es de acuerdo con el artículo 7 de la ley 2046 del 2020, donde dice que en adelante la contratación que se realice con recursos del municipio, o sus entidades descentralizadas, que implique la compra, adquisición, suministro, y o entrega de alimentos, deberá comprar por lo menos el 30% de dichos alimentos, a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitario, que estén asentados en el municipio de Angustura. ¿Eso con qué fin? Con ayudar un poquito a todas estas mini empresas, o pequeños agricultores, que tienen sus productos, para que el municipio, o estas personas que contraten con el municipio, compren estos productos de campo, productos agrícolas, a estos campesinos, a estos vendedores como tal. Obviamente hay que cumplir con unos requisitos de ley, pero no es nada complejo, pero igual por ahí lo empezamos, y es de una vez ya desde el municipio, Consejo Municipal, ya diciendo que por lo menos, o garantizando que ese 30% debe de ser una compra local. Ya de esta manera estamos incentivando la economía local. Así es Nicolás, pues a hecho ahora entonces nos acompaña, nuestro secretario de Hacienda, del municipio de Angustura, Nicolás Ateortúa, con importantes noticias, en el tema de alivios tributarios, a nuestros contribuyentes, y hay más. Claro que sí, Pedro, también hay más, como usted lo dice, tenemos otro artículo, dentro de este acuerdo, y es, alivio a los contribuyentes, para su reactivación económica. ¿En qué consiste? En aliviar la situación de los contribuyentes generados por efectos económicos de la pandemia, y generar mayor liquidez que les permita revertir en sus actividades los efectos de la recesión ocasionada por la pandemia. Sabemos que la pandemia, pues, ha ocasionado, o nos ha afectado, de una u otra manera, en la parte económica, entonces, nosotros lo que buscamos es, como ayudar un poquito, ayudar a llevar esa carga. Este descuento, o este alivio tributario, ¿en qué consiste? Consiste en condonar el 100% de los intereses adeudados al 31 de diciembre del 2020, es decir, todas aquellas personas que tengan cuentas vencidas al 31 de diciembre del 2020, solamente pagarán el 100% del capital, se les va a condonar el 100% de los intereses, siempre y cuando paguen antes del 31 de marzo del 2021. Si pagan entre el 1 de abril y el 30 de junio, se les condonará un 50% de los intereses, es decir, pagarán el 100% de capital más el 100% de los intereses. Y si pagan entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, pagarán el 100% de capital más el 80% de los intereses, es decir, se les va a condonar un 20% de los intereses. O sea, que es un descuento que se va a hacer de manera gradual, es un descuento muy significativo, yo creo que es el momento pues de acogernos a él el año pasado pues también tuvimos el descuento por el decreto 678 de mayo del 2020, en el mes de octubre la Corte Constitucional pues lo declaró inesequible, muchas personas pudieron acogerse a él, pues ya tenemos un acuerdo desde el Consejo Municipal, entonces es otra ayuda muy importante para ayudar a todas estas personas que tienen cuentas vencidas y que no han podido por X o Y motivo y desde acá desde la Administración Municipal pensando en la reactivación económica como tal. Asimismo lo ha querido entonces nuestro alcalde Jesús Gutiérrez González, obviamente con el apoyo del Consejo Municipal en Peno como se lo mencionó hace algún rato, entonces se dan estas medidas de reactivación económica muy, muy valioso como usted lo decía también, Nicolás, hace algunos momentos en medio de esta pandemia que aún no termina, ya pues arrancamos un proceso inicial de vacunación aquí en el Hospital San Rafael con todo el acompañamiento de nuestro alcalde Gregorio Gutiérrez, por supuesto nuestra Secretaria de Salud y Natalia Osorio con el hospital, recordemos que el viernes llegaron 63 vacunas, estamos esperando entonces otro lote en los próximos días para que continuemos con ese proceso, sin embargo, mientras tanto tendremos que seguir cuidándonos y estas medidas caen en un, no digamos, son unas medidas de alivio a los contribuyentes y a todos los angustureños ese apunte final Nicolás para que nos pongamos al día para que paguemos los impuestos y para que nos acogamos obviamente a todos esos alivios sebutarios. Claro que sí, Pedro, también ahí menciono que para los contribuyentes del impuesto predial que estén al día con su factura pues también tienen un descuento del 10% en su factura, 10% en el pronto pago. Claro que sí, si paga todo el año. Si paga todo el año va a tener un descuento del 10% por pronto pago. Entonces yo creo que es el momento para acogernos y poder saldar nuestras deudas con entidad, con el municipio en este caso y quedar a fácil salvo. Recordemos que cuando pagamos nuestros impuestos estamos invirtiendo en nuestro municipio. El dinero recaudado por los diferentes impuestos pues se ven reflejados en las obras a nivel comunitario, a nivel social. Entonces la mejor forma de invertir en nuestro municipio es pagando nuestros impuestos. Así es, Nicolás Arteurto Arrojo, nuestro secretario de Hacienda Municipal. Cualquier información adicional búsquenos en el Palacio Municipal, en Secretaría de Hacienda o también puede acercarse a la oficina de comunicaciones, ahí estarán muy prestos a brindar toda la información requerida para que usted no se pierda por supuesto de esos alivios tributarios en beneficio obviamente de usted, de su familia y de la comunidad angustureña. Claro que sí, Pedro, así es. Bueno, no se les olvide entonces seguir escuchando nuestra emisora, Angustura Selling, por supuesto, visitar nuestras redes sociales de la Alcaldía de Angustura Antioquia y por supuesto síganos en nuestra plataforma oficial www.angustura-antioquia.gov.co con todas las noticias obviamente con estas medidas económicas de reactivación económica tan favorables para nuestro municipio. Finalmente entonces nos despedimos, mi nombre es Pedro Muñoz de la Oficina de Comunicaciones, Nicolás. Claro que sí, Pedro, no queda pues sino que nuevamente agradecer a Dios por esta oportunidad y desearles a toda la comunidad en general una muy muy feliz tarde en nombre pues de la Alcaldía, nuestro alcalde Gregorio Jesús Gutiérrez González, un nuevo comienzo para el progreso.